No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Dios, concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Dios nos crea y nos sostiene. María gozó durante toda su vida de la plenitud de la gracia y de la salvación. Fue una criatura en todo fiel al proyecto de Dios. Dios no nos manipula, sino que nos respeta. La fidelidad de María penetraba todas las opciones que orientaban sus decisiones. Dios se nos da gratis, pero espera nuestra respuesta. La sintonía de María con la salvación ofrecida por Dios encontró en ella una respuesta libre. En la fiesta de la Inmaculada, escuchamos el relato que el ángel del Señor dirige a María. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Ese saludo convierte a María en imagen de la humanidad. Dios le ofrece una amable cercanía. La madre de Jesús es el mejor icono de la iglesia. En medio de la persecución o del cansancio, ha de conservar la certeza de la elección de Dios. En esta certeza nos apoyamos todos los creyentes, que la invocamos como madre y hermana en la fe. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María, preparaste a tu Hijo una digna morada. Y en previsión de la muerte de tu Hijo, la preservaste de todo pecado. Concédenos, por su intercesión, llegar a ti limpios de nuestras culpas. Amén. Amén.